de la mañana con un espectacular torneo de basquetbol. El domingo veintitrés de julio continuamos con el torneo de basquetbol y la gran final. Más tarde a las once de la mañana misa de mayordomo continuamos el lunes veinticuatro de julio a las doce del día misa patronal. Por la tarde a las doce en punto concurso tradicional del palo encebado y por la noche a las ocho en punto. Iniciamos el baile con la presentación de sonido Gio Mix. Y a las diez de la noche presentación estelar del grupo Latino Musical. Alternando todo el baile con DJ Gio Mix. Este evento es totalmente gratuito. Habrá estricta vigilancia. Fiesta patronal dos mil veintitrés. Jetlandra o la Puebla. Asiste con tu familia y amigos. Y diviértete. Te esperamos. No faltes. ¡Que comence la fiesta!